Con lo que pasó, depende del estado anímico del futbolista. Me acuerdo un episodio en la Romareda, el árbitro me pregunta si estoy en disposición de seguir el EDGC. Pero yo creo que en ese momento, si digo no, él para el partido, depende del futbolista. No, era un grito racista, era bastante fuerte y bueno, yo no me quejé, pero si el árbitro en ese momento viene a por mí para preguntarme si puedo seguir, significa que era bastante fuerte. Pero yo creo que eso depende siempre del futbolista. O sea, tú crees que dentro de lo que cabe no te parece mal que hayan suspendido el partido si él se estaba sintiendo mal. No, no, no me parece mal. Estamos en un deporte y la gente viene al futbol para disfrutar. Y nosotros como factores tenemos esta obligación profesional de cumplir con lo nuestro y ser ejemplar. Y nosotros lo esperamos también de la gente que está en la grada.